Hola, buenos días. Mi nombre es Orlando Luis Pardo Lazo, soy escritor cubano, soy bloguero, soy el autor del blog Lunes de Postrevolución y acabo de publicar en Madrid un libro que se llama un libro que son 59, yo le llamo poemas de amor y una canción contrarrevolucionaria, pero que en realidad son 59 crónicas periodísticas y un poema que también es una crónica de la realidad cubana. Este libro, publicado por Ediciones Hipermedia, se llama Del clarín escuchar el silencio. No por gusto estamos escuchando ahora también una canción grabada en Madrid por Boris Larramendi y Alejandro Frometa que se llama Imnana. Esta canción Imnana es una reescritura de nuestro himno nacional, un himno de combate, y lo convierte en una nana, en una canción infantil, de alguna manera en un silencio. Les dejo un poquitico de la canción y les hablo también de mi libro. Es el espíritu de reconstrucción, el espíritu también de deconstrucción de una tradición nacional, no solamente la crítica al régimen castrista de La Habana, sino también la crítica a lo que somos como cubanos, a lo que aspiramos ser, si vamos a poder construir una nación libre o no, la crítica a la cubanía como institución, como algo que nos constituye en un pueblo que está luchando por sus derechos, pero que a lo largo de tantas décadas también se ha convertido un poco en imagen de sus propios represores. Oigamos la canción de Boris Larramendi y Alejandro Frometa. Ven y escucha en la calle el sonido y salgamos los dos a correr. Sin más los invito a la presentación del libro en Madrid el 29 de junio a las 7 de la noche con Carlos Alberto Montaner y Rosa María Payá, un libro que ya se puede comprar en Amazon, del Clarín Escuchar el Silencio, crónicas de la realidad cubana, crónicas de lo que hemos vivido en los últimos 5 o 10 años, el diario El Álbum Blanco a la disidencia cubana y con suerte también un libro crítico que nos hará pensar qué nos espera como país para los próximos años. Una dictadura despótica, un régimen tiránico que se va a perpetuar dinásticamente de los castros a los postcastros o tal vez la esperanza de que haya un rayito de luz para que los cubanos podamos ser libres alguna vez. Cuba decide, suma tu firma en el plebiscito por las libertades de los cubanos. Un abrazo a todos los lectores de Hablemos Press y muchísimas gracias.